Estamos de regreso, queridos amigos del circuito de éxitos, y vía Zoom tengo a la señora Ana Rodríguez. Ana está siempre en mi lista para esta sección de las mejores hallacas y bollos de Caracas. Y bueno, le he llamado este año una vez más para que nos cuente si ya comenzó a hacerlas y cómo va la cosa. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Un año más? Un año más, Carolina, gracias a ti. Mira, empecé, sí, ya empecé a hacer las hallacas, y bueno, como siempre, maravillosa. Bueno, y me imagino que tendrás tus clientes recurrentes que todos los años desde que yo empecé a entrevistarte te han llamado y te han pedido hallacas y bollos, y recuerdo, nunca se me olvidará aquel señor de San Cristóbal que te encargó 3.000 hallacas, que yo dije, bueno, esta mujer es una bárbara, de verdad. Sí, 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 fue buenísimo, de verdad. Trabajosa, porque bueno, tiene trabajo, pero fue maravilloso, de verdad que sí. No, es que yo te digo. Y el señor quedó muy complacido. ¿Perdón? ¿El señor? El señor quedó complacido, muy complacido. Bueno, pero claro que son divinas tus hallacas, pero es que fíjate que yo siempre pienso que ustedes, las personas que hacen hallacas, o sea, el trabajo que hay detrás de eso, es algo que las personas que nunca han hecho hallacas no se lo pueden imaginar. Cuando uno se come una hallaca divina, así como las tuyas, y uno va saboreando, o sea, detrás de ese sabor delicioso, hay tanto trabajo, tanto trabajo. Que yo no sé cómo esa tradición se ha mantenido, porque de verdad, yo, mira, yo que me atreví a cocinar, que empecé a cocinar durante la pandemia, yo hallacas no hago, o sea, mis hijas que hacen hallacas, fíjate que ellas no vienen aquí, pero ellas hacen hallacas, ellas me hicieron hacer hallacas este año, y yo le dije, yo no, ustedes háganlas ustedes, pero yo no, o sea, de verdad que no puedo, no puedo, es demasiado laborioso. Sí, sí, bastante, bastante que te lo digo yo. Claro, lo sé. Mira, y cuéntame, este, con cuánta anticipación te tienen que pedir las hallacas. Mira, con una semana de anticipación. O sea, que sí. Una semana nada más. Si tienes trabajo, porque si estás pidiendo una semana, es porque ya estás, bueno, me parece. Exacto. No, porque estamos a tiempo, todavía estamos, estamos a finales de noviembre, y esto falta un mes para Navidad, entonces la gente puede organizarse, y pedir sus hallacas, pues, con tiempo. Y los bollos también. Exacto. Y los bollos también, sí, porque me piden también bollos. Claro, porque los bollos son divinos muy bien. Por ejemplo, fíjate que mi hermano dice que le gustan más los bollos que las hallacas. Ah, ok, ¿a ti te gustan las hallacas? Me gusta todo, a mí los bollos te encantan, pero las hallacas, wow, las hallacas son divinas. Mira, cuéntame tu receta, ¿de dónde viene, Ana? Mira, mi receta viene de mi abuela paterna. Ella, este, siempre le decía a mi mamá que le ayudara a hacer las hallacas, y ella hacía unas hallacas, pero súper maravillosas, exquisitas, exquisitas. Y de allí, mi mamá, por supuesto, agarró la receta, pero agregándole también su sazón, pues. Su toque. Su toque. Y, por supuesto, yo también me copié de mi mamá y poniéndole también mi sazón. ¿En qué crees tú que radica el secreto de una hallaca buena? Tu masa es maravillosa. Tu masa es maravillosa. Yo puedo decirte, si una hallaca es buena o mala, solamente al abrirla, de ver la masa. Si la masa es brillante, lo más probable es que la hallaca sea buena. Pero cuando esas masas tú las ves medio craqueladas y opacas, no. Mira, mi hallaca, bueno, primero, con mucho amor. De verdad que hay que hacer las cosas con mucho amor. Dedicación. Este, ganas de hacer las cosas. Ganas de hacer las cosas, de ponerle ganas. Ese es el secreto para mí. Buenos ingredientes también. Eso es muy importante también. Eso es muy importante, los buenos ingredientes. Que hay gente que de repente por ahorrar, mete una cosa, una carne de segundo, ¿no? Y eso te daña las hallacas definitivamente. Ana, quédate ahí que ahorita vamos a ver música. Al regreso seguimos hablando contigo. Ya venimos con la señora Ana Rodríguez en la sección Las mejores hallacas y bollos de Caracas. Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la señora Ana Rodríguez. En la sección ya tenemos varios años haciendo las mejores hallacas y bollos de Venezuela. Y yo quiero decir que para mí las hallacas de Ana y los bollos no solamente son buenos, sino que son los que he encontrado que tienen mejor relación precio-valor. O sea, que si usted está buscando algo que sea divino y que no sea tan costoso, Ana, de verdad, que es la solución para su hallaca. Mira, te quería preguntar también. Puedes mandar, o sea, tú mandaste aquella vez para San Cristóbal. El señor te mandó, ¿cómo se llama? Cabas. Cabas, si alguien te quiere pedir del interior, ¿cómo sería el procedimiento? Mira, bueno, avisarme con tiempo, por supuesto, para yo prepararme muy bien. Y la cantidad exacta. Y cómo las hago yo, por supuesto, porque yo tuve una señora también que ella me decía y no me le pongas esto, quítale esto, agrégale esto, ponle más azúcar, ponle esto. Y yo hago una sola, por lo menos por ponerte un ejemplo, una sola más, un solo quiso. Y eso es lo que yo hago. Claro, porque tú no puedes hacer hallacas personalizadas. Eso es demasiado trabajo. No, demasiado. Me ha costado y me ha tocado, Karuna. Me ha tocado por complacer a la gente, pero me quita mucho tiempo. Eso me quita mucho tiempo. No, Ana, no puedes, porque además tú tienes grandes pedidos, entonces no puedes de verdad estar complaciendo que si este, que a mi esposo no le gusta la almendra, que a este le gusta no sé qué, que le quite la alcaparra. No puedes, porque tú haces una masa única, un guiso único, ¿no? Así es. Y tú dirías que de dónde es tu receta, tu receta es la caraqueña. Mi, sí, mi receta es, no, mi receta es guaireña. Dulce y salada. Ah, guaireña, claro, verdad que tú eres guaireña. ¿Y cuál es la diferencia entre las guaireñas y las caraqueñas? Mira, este, no sé, de verdad que no sé cuál es la diferencia, pero yo sé que las mías, las guaireñas son sabrosas, son muy sabrosas. Y son ricas, pero yo las he probado y por eso es que las recomiendo. Yo repito, yo nunca recomiendo algo que a mí no me guste. Por eso es que están aquí, porque me gustan mucho sus hallacas. Esas hallacas son divinas, divinas. Claro, y fíjate que yo no había pensado que esa receta tuya, sí, bueno, a lo mejor es un poco distinta, pero es riquísima también. Sí, sí, sí. Mira, ¿estás haciendo un pollo solamente o estás haciendo otra cosa? Bueno, no, yo hago también por encargo ensalada de gallina, dependiendo de lo que la gente quiera. Ajá, ¿y qué más? Este es navideño, este, es pernil. Ah, ¿ves? Qué rico, Ana. O sea, que tú haces todo. Porque, bueno, es que uno el 24 come ayaca con la ensalada de gallina y con jamón o pernil, pues, o sea, eso es. ¿Y dulce de lechosa haces? No hago dulce de lechosa. De verdad que no hago. He querido aprenderlo, pero sí, no me sale, no me sale. Bueno, entonces, si no te sale, no lo hagas. ¿Tú sabes lo que hacían en casa de mi abuela? Montaban las lechosas en el techo, las lechosas verdes. De verdad que no sé para qué era eso. Yo no sé si era para el dulce de lechosa que hacían en casa de mi abuela era divino. Pero ellos montaban, ellos montaban, el jardinero se montaba en el techo y montaba la lechosa sobre las tejas. Y ahí la dejaban, al sereno, como decían. O sea, no sé qué tiene que ver eso con la receta, pero es muy divertido. Ana, dime cómo las personas se comunican contigo para hacerte los encargos. Mira, este, por mi celular. 0-424-205-4228. 0-424-205-4228. Ok, si usted está manejando, no vaya a anotar nada, que yo estoy aquí y yo estoy a su orden. Siempre que ustedes me preguntan algo por Twitter o por Instagram, yo siempre se los contesto. Así que si no lograron anotar el teléfono de Ana, yo con mucho gusto se los doy. Ahora, después de que termine el programa. Ana, gracias por habernos acompañado un año más. Gracias a ti, Carolina. Gracias a ti. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Si pedimos a Ana Rodríguez, vamos a identificar el circuito y ya venimos.